¡Otra! 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 ¡No mira a Vitaria! Bueno, ¿estamos listos? ¡No mira el frente! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, La Vela! Como en todos los cumpleaños, ¿por qué les? ¿Por qué les suele un familiar? Que La Vela nunca aparece. A la hora de cantar cumpleaños, ¿verdad? ¡Otra, no! ¡Qué bella! Bueno, y entonces aprovecho entonces para que ustedes se den sita aquí El viernes, noche de karaoke Así que todo el que le gusta cantar Puede pasar la bien Todo el que tenga un buen canto Puede venir Es eso, José Yo te quiero Apareció la vela Apareció la vela ¡Aplausos por el modelo de esta noche! ¡Muchas gracias! ¡Buenos! José, yo te quiero Te quiero debo, pero te quiero ¿Ya estamos, ready? ¡Vamos entonces! Que los cumpla Feliz, feliz, feliz Que los cumpla Feliz, feliz, feliz Que los cumpla Que los cumpla Que los cumpla Feliz, feliz, feliz Feliz en tu día Amiguita, que Dios te bendiga Que traiga la paz en tu vida Y que cumplas muchos más ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Oye! ¡Me deseo con saludos! ¡A la seguridad de aquí! ¡Oye! ¡Me deseo y sopla a la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Fuerte el aplauso para la guitarra! ¡Cumple 21! ¿Ok? Nos vamos entonces con la música, mi gente. Aquí hemos familia, somos una familia, en los viernes tenemos noche de karaoke y el sábado tenemos noche tropical con DJ Noel, así que no falte. Muchas gracias y seguimos disfrutando.